Hola amigos, en este video aprenderemos un poco más sobre los anoplura. ¿Qué son? Son un suborden de piojos comúnmente denominados piojos chupadores, para enfatizar su alimentación hematófaga. Todos los miembros de este grupo son ectoparásitos obligados hematófagos de mamíferos placentales. La importancia que tienen no es muy significativa, ya que la población de piojos en general son relativamente bajas, pero pueden multiplicarse a números extremadamente altos, particularmente en animales jóvenes, enfermos o viejos en los cuales podrían causar problemas o más daño. Morfología general. En esta imagen en la figura número 1, podemos observar el cuerpo completo en donde se divide cabeza, tórax y abdomen. La parte anterior de la cabeza es el clipeo y la posterior el occipucio. El abdomen está rodeado por pequeñas estructuras que son estigmas respiratorios. En la figura número 2, se observa la cabeza del aematofinus, en el 3, a los lignanatus. En la figura 4, se observa el tarso del aematofinus y en las 5, genitales de la hembra de los aematofinus. Morfología y características del género aematofinus. En este género destacaremos a dos representantes. Primero, a la hematofinus euristernus. Estos poseen una cabeza que es muy corta y el adulto mide de 3,5 a 4,7 milímetros de largo. Las hembras ponen de 1 a 4 huevos al día por unas dos semanas y las ninfas llegan al estadio adulto en 14 días. En cuanto a este, vive de 10 a 15 días. Los lugares preferidos para infestar son la parte superior del cuello y la papada en el bovino, como por ejemplo el Bostaurus. Por otra parte, se encuentra el amatofinus suiz. Este es una especie grande en la que las hembras adultas llegan a medir 5 milímetros de largo. Frecuentan los pliegues de la piel de la cabeza, especialmente cerca de las orejas, cuello y hombros en el cerdo. Las hembras depositan 3,6 huevos por día. Los huevos eclosionan de 13 a 15 días y cada estadía ninfal dura de unos 4 a 5 días. Morfología y características del género linognatus En este género destacaremos a dos representantes. El primero es el linognatus cetosus, que principalmente se encuentra en la cabeza, cuello y debajo de los collares de los caninos. Por otra parte, está el linognatus bituli, que prefiere zonas como la papada, brazuelo, lados del cuello y cerca de la cola. Pero cuando hay una infestación masiva, ocupa todo el cuerpo. Este completó su ciclo entre los 21 a 30 días y las hembras depositan huevos por un día, cuyo periodo de incubación es de 14 días. Morfología y características de los anoplura de las aves Aquí podemos destacar a tres representantes. El primero es el menacanthus etramineus, es el más común y instructivo de los piojos que le dan a las gallinas. Los adultos miden de 3 a 3,5 milímetros de largo. Las hembras depositan uno o dos huevos al día, pegándoles en grupo en la base de las plumas de las aves. Los huevos típicamente eclosionan en 4 a 5 días. Cada etapa dura unos 3 días. Son más abundantes en el área de la pechuga y cadera. Luego encontramos el lipibureus caponis, que es el piojo del ala. Este eclosiona entre los 4 a 7 días luego de que la hembra deposita el huevo en la base de la pluma. Cada etapa ninfal dura de 5 a 18 días. Además, la hembra puede vivir hasta 36 días. Por último, encontramos al cocluto gaster eterographus, o piojo de la cabeza de la gallina. Estos pegan sus huevos a la base de los plumones. Los huevos eclosionan al quinto a séptimo día y cada instar dura de 6 a 18 días cada uno. Ciclo de vida Su ciclo es sexual, aunque algunas especies pueden cumplir su ciclo por partenogénesis. La evolución total de huevo a huevo en el orden anoplura se cumple en un tiempo mínimo de 24 a 30 días. Cuando llega el estado adulto, los sexos se aparean y las hembras fecundadas comienzan de inmediato la puesta de los huevos. Esto los deposita y lo adhiere mediante una especie de cemento a los pelos, la lana o ya sean las plumas. Estos son ovalados y de un color blanco y brilloso. El desarrollo de estos huevos dura de 4 a 15 días, aunque varía según la especie. Posee 3 estadios ninfales de 3 a 8 días que igualmente varían. Y finalmente un adulto, en donde las hembras ya están en condiciones de colgar los huevos al cabo de 10 a 12 días. Sintomatología Primeramente, se produce irritación constante produciendo también prurito. Este tejido reacciona contra esta irritación produciendo una inflamación cerosa con una consiguiente descamación. También se pueden observar áreas alopésicas como consecuencia del rascado. Cuando la enfermedad cursa en forma crónica, hay una hiperkeratosis y parakeratosis. Esto lo que significa que la piel se torna gruesa, arrugada y cambia un color más oscuro. En caso de infestaciones masivas, se puede presentar además anemia debido a que se alimentan de sangre. En casos raros o particulares, estos piojos pueden transportar patógenos como en el caso del piojo del ganado, que puede transportar anaplasmosis bovina. El hematofino suis es vector del virus de la virola porcina y del virus de la fiebre porcina africana. Se ha demostrado que el piojo chupador del perro, Lignosnatus cetosus, alberga inmaduros de los nematodos filariales. Diagnóstico Se realiza observando los signos y síntomas, además de constatando a simple vista o con lupa, el parásito sobre el hospedador y la presencia de huevos adheridos a los pelos, lana o pluma. Tratamiento Para el tratamiento de cualquier especie de piojo, se pueden aplicar drogas cuyo espectro abarca a otros parásitos externos que tengan los animales. Se puede usar closantel y órganos clorados. Closantel actúa por bloqueo de fósforilación oxidativa, activando la enzima ATP-ASA que afecta la cadena respiratoria y produce gran descambio en el metabolismo energético de los porácitos, provocando su muerte. Los órganos clorados estabilizan los canales de sodio en forma abierta, provocando parálisis y finalmente la muerte del parásito. Profilaxis Siendo una enfermedad contagiosa, la calidad de vida de los animales es un punto fundamental a tener en cuenta, tales como son la desnutrición, las enfermedades recurrentes, las malas condiciones de vida, la falta de limpieza de los corrales y demás instalaciones repercuten en forma negativa en la prevención de esta y de otras enfermedades. Hay que prevenir el contacto directo entre individuos infectados y los no infectados. El remover la lana de la oveja elimina el 80% de los piojos que le infecta, pero no es muy efectivo para los sanopluras. Perros y gatos pueden ser sumergidos parcialmente o bañados con lociones o jabones. Las aves y animales de laboratorio pueden ser tratados con pólvora y aspersiones. Aunque tratar el animal es lo más indicado, también se puede optar por tratar la jaula, el material de la camada, el área de dormir o nido. Se pueden destruir también los nidos de los pájaros comensales, como de los gorriones, en o alrededor de los galleneros.